¿Qué pasó, Tofu? ¿Por qué estás tan triste? ¿Kia? Estoy triste porque perdí mi bicicleta la semana pasada. Mis amigos disfrutan sus paseos en bicicleta, pero yo no puedo. Deseo que pierdan sus bicicletas también. Tofu, no sabía que eras tan malo. Suenas muy egoísta. Debes dejar eso ahora mismo. Kia, Kia, lo siento, pero estaba muy triste. No tengo una, pero mis amigos sí. Me siento excluido. Está bien, Tofu. Puedo entender que estés triste. Pero desear del mal a los demás no está bien. Debemos siempre querer lo mejor para otros. Ven, te contaré una historia sobre un zorro, que se convirtió en el hazmerreír entre sus amigos solo porque era muy egoísta. Un día, un zorro estaba caminando en el bosque. De pronto, escuchó un gran chasquido y su reacción inmediata fue saltar. Pero algo terrible le había pasado al pobrecito. Vio que su cola estaba atascada en una trampa, y esto le produjo un muy fuerte dolor. Después de luchar por un rato con su cola y la trampa, hizo un último intento, y al hacerlo, se escuchó otro fuerte sonido. Las lágrimas salían de sus ojos. El zorro se lamentó. ¡Oh, mi cola! ¡Mi cola! ¡Perdí mi hermosa cola peluda! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Me convertiré en el hazmerreír de la manada ahora! ¡Esto es tan vergonzoso! Y caminó hacia lo más profundo del bosque, cabizbajo, lamentándose. Cuando de pronto, una idea llegó a su mente. Decidió llamar a todos sus amigos a una reunión. Amigos, los he reunido hoy aquí por una razón. Mientras caminaba por el bosque, estuve pensando. Tenemos ojos, nariz, orejas, dientes, patas. Todo por una razón. Pero, ¿por qué necesitamos una cola? Es algo inútil. Y siempre nos molesta por una razón o por otra. Se interpone cuando nos sentamos. O cuando la dejamos afuera. ¡Alguien puede tropezarse! Así que luego de pensarlo bien, corté mi cola. Y quiero que hagan lo mismo. ¡Se siente genial no tener esa cosa inútil! La manada de zorros miró al zorro con asombro por lo que estaba diciendo. Era verdad, pero nadie había pensado realmente en no tener cola. Seguramente era muy doloroso hacer eso. Mientras tanto, un joven y ágil zorro saltó a un lugar alto y se dirigió a la manada. ¿Estás diciendo eso porque tú ya no tienes una hermosa y peluda cola? Aquí solo estás hablando sobre tu interés propio, para no sentirte avergonzado y sentirte excluido de la manada. Y el resto de la manada se alejó de él, riéndose y comentando lo egoísta y malo que era el zorro. Para no sentirse avergonzado, él quería que todos se cortaran sus colas. ¡Kia! Ahora lo entiendo. No debo ser egoísta, ni desear el mal a los demás. ¡Ja! Ven, te compraré un helado tofu.